Contraste de hipótesis para la proporción Dice, en las elecciones municipales de una ciudad el 42% de los votantes votaron al partido A Aquí tenemos una proporción de votantes En una encuesta realizada un año después, a 500 personas con derecho a voto, solo 184 votarían al partido A O sea, esa es la proporción muestral ¿Vale? 142, 164 de 500 ¿Cuánta gente es? 0,368 Entonces, ¿se puede aceptar que la proporción sigue siendo 0,42? ¿O no? ¿Tú qué crees que sí o que no? Seguramente, pero no se sabe No se sabe hasta que nos hacen los números Con estos datos se puede afirmar que la proporción sigue siendo la misma Con alfa de 0,01 Entonces, ¿qué hace? Un intervalo, un contraste de hipótesis bilateral para la proporción La hipótesis nula es que la proporción sigue siendo 0,42 Y la alternativa es que no sigue siendo 0,42 Entonces, el intervalo para la proporción es el siguiente Uno, se establece la hipótesis Dos, se calcula el intervalo Que sería Proporción menos zeta de alfa partido 2 Por raíz de p por q partido n Y proporción más zeta de alfa partido 2 Por raíz de p por q partido n En este caso sería 0,42 Menos 0,01 ¿Cuánto sería? 0,99 Se hace 1 más 0,99 Partido 2 Que es 0,995 Se busca en la tabla 995 Es 2,575 Por la raíz de p por q p que es 0,42 Que sería 0,58 Partido n 500 Hasta 0,42 Más 2,575 A ver cuánto es esto 0,42 Por 0,58 Partido 500 Raíz Por 2,575 Menos 0,057 Y Más 0,057 Sería 0,42 Menos 0,057 0,363 Hasta 0,477 Pues mira ¿Tú has dicho que no? Y es que sí ¿Ves? Es que hace las cuentas Se pone 3 Se compara Como 0,368 Pertenece al intervalo Se acepta Hace 0 Es decir que puede ser Es posible Que todavía haya un 42% de voto Antes de ese partido Y que haya sido Por errores Al tomar la muestra O a dar la casualidad Que ha cogido gente Que no ¿Vale? Todo bien Todo bien Gracias.